que tal amigos regresamos a las carreteras americanas continuamos con la serie american dream temporada 2 y nos quedamos en ruta con este mac r600 y la primera ruta con este camión en el nuevo dlc de kansas aquí en los eeuu salimos desde kansas city hacia ratón como se diga en nuevo méxico vamos a cruzar kansas todo por aquí abajito es un dlc pequeño realmente parece una cuadrícula miren línea para abajo para abajo para abajo para abajo para los lados parece una cuadrícula este dlc está muy sencillo no tiene curvas interesantes tampoco ven pura recta yo creo que ha de ser el dlc más simple que han agregado y ni siquiera el de oklahoma que también se me hizo muy pequeño yo creo que ese es el más simple pero bueno vamos a seguir la ruta nos estuvimos aquí en este descanso vamos a ver si puedo activar la cámara phantom ahi esta ahi la tenemos a ver si no se mueve pero bueno ok a ver no viene nadie ah no van por abajo pensaba que venían por aquí pero no ok que paso ahi ah es un estacionamiento pensaba que estaba detenido ahi y como les dije pues ya vamos a manejar mejorcito porque me estuvieron regañando mucho en los capítulos anteriores así que voy a poner control crucero y todo tranquilo no sirve la direccional ustedes vieron casi no me funciona voy a poner control crucero a 90 y algo que de hecho aquí me permitieron ir hasta 121 kilómetros por hora ahi dice ahi esta escrito yo no se vale miren ya lo puse a 105 104 y de ahi no vamos a pasar asi me lo voy a llevar porque si no ya saben que me a loco igual es un buen ritmo para ir avanzando bien asi es y lamentablemente es de noche no podemos ver el dlc coincidio ingresos 1900 excelente hiri pero igual hizo un dlc muy simple ya lo vimos en el mapa wichita estamos en wichita me paso por aquí con el cobro automático vamos a cambiar de carril porque estos van a dar vuelta y yo también por delante por delante tiran vuelta a los tres eh los cuatro que sentido tiene que darme ahi pues no y 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 parece que ninguno se va a mover así que voy a tener que sacarles la vuelta seguramente si no hay de otra eh tengo que sacarles la vuelta eso no no se va a corregir no está muy menso el tráfico realmente no van a salir de eso ahí está choquecillo bueno a través del tren bueno a través del tren seguimos seguimos y 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 a frenarle porque ya me regañaron si no ya saben como hubiera pasado aquí entre todos ah si se elimina el carril pues dame chance tú ok se me dio el paso el de atrás el poli el puerco el cerdo ok ok swift taylor swift cuánto para dormir 4 horas aquí está la gasolinera que me voy a meter aquí vamos a concluir la ruta y continuaremos en el próximo ah y aparte voy a aprovechar para cargar diésel porque ya no traemos nada casi nada se le acaba rápido ya vi como no hay pase por aquí no hay paso miren mientras no era por aquí bueno ya estoy aquí ya me voy a meter por aquí pero lento para que no diga y fue porque no me di cuenta porque no quise así que ojito ahí con eso aquí está muy mal esto no vean está bien despegado de la bomba que raro le voy a apagar el motor y a ver con cuánto se llena trae tanque pequeño así que vamos a tener que recargarlo cada rato 298 litros le puse o sea le caben más de 300 pero realmente es un tanque pequeño me parece luego de mazda ahí en la camioneta la suburbán pero bueno aquí lo dejamos espero que les haya gustado la ruta el avance de hoy nos vemos en el próximo happy trucking y y